En la región más noroeste de la Reserva de Biósfera, sobre el río Caravelas, estamos llevando adelante este operativo desde la Secretaría de Salud Pública, Desarrollo Humano y Políticas Ambientales, a cargo de la licenciada Alicia Paricio, y a pedido del señor Intendente que nos pidió que trabajemos muy fuerte en todo lo que es prevención desde la salud, desde el medio ambiente y también desde el desarrollo humano con los vecinos de San Fernando. Así que hoy es un nuevo operativo donde participa zoonosis con castración y vacunación de mascotas, de animales domésticos, de la charla y la capacitación de salud sexual y reproductiva, además la capacitación sobre recetas económicas que viene muy bien en estas épocas, y bueno, es un gran operativo donde los vecinos lo reciben muy bien, con mucho gusto, y están participando todos de las capacitaciones y de la propuesta de zoonosis. Acá estamos nuevamente en la zona de Nueva Esperanza, habitualmente venimos entre dos y tres veces por año, siempre nos están recibiendo adecuadamente, muy contenta la gente, siempre aprovecha el servicio de la castración y vacunación antirrábica, desparasitación, y hoy hemos venido con otros servicios del área de salud. Vine a traerla porque quería castrarla, porque si no, después cuando no hacen los cachorros, tenés problemas, que no tenés a quién dárselo, entonces bueno, quería castrarla por ese motivo. Y qué mejor que esto, ¿no? Muy importante para todos, está muy bien para aprovechar el momento y el lugar también que está bueno. Es muy importante que venga la gente que vacuna a los animalitos, porque es muy importante que venga la castración y la vacunación también. Vine a vacunar al perro, y está bueno que vengan, porque acá hay muchos perros y realmente necesitan vacunarlos y operarlos.